... José Luis, vosotros venís del campo ya con el trabajo hecho, con las setas recogidas y la gente tiene muchas dudas, mucha gente que sale al campo este fin de semana en este puente tiene muchas dudas. Una de las que quería empezar a preguntarte es esto, parece un iscalo. Todos los aficionados que estamos en el campo y vemos así una cierta distancia esta seta, la confundimos con un iscalo porque es prácticamente igual. Hay que darle la vuelta, observar sus láminas, la leche amarillenta que echa y sobre todo probarla, pica, pica bastante y eso es lo que nos hace ver clarísimamente que no se trata de un iscalo. Pero de momento la impresión... No es un iscalo, entonces... Entonces, ¿qué es? Es también de la familia de los iscalos, es un lactarius que su nombre científico es lactarius crisorreus, no tiene nombre común, falso o falso níscalo, que es como se le suele denominar. Bien, pues esta es una de las setas que se presta bastante a confusión con su doble comestible, que es el níscalo. ¿Y hay riesgo o no hay riesgo de comer este tipo de... Si llegaras a comértelo, pues te podría producir trastornos gastrointestinales de bastante consideración. Lo que pasa es que o lo cocinas muchas veces y de muchas maneras, o no conseguirás comértelo porque tiene un sabor desagradable. Y por eso no suele haber envenenamientos con este tipo de setas. Donde si hay envenenamientos son más setas que tenemos por aquí. ¿Algunas de ellas ya hayas famosas? La seta venenosa por excelencia es esta, aunque hay otras bastante, bastante venenosas también, por no decir igual, o más que esta. Pero esta es la que más envenenamientos produce y esta es una seta que todo el mundo tiene que conocer. Es una seta como veis con pie, láminas, sombrero... Y su característica principal, como pertenece a la familia de las amanitas, es esta especie de saco que queda aquí más o menos desgajado. El sombrero, que son restos de un velo que en su momento envolvió a la seta, el anillo y las láminas blancas. El color del sombrero, en estos casos, como vemos, es verdoso-amarillenta. Pero puede ser más verdoso, más amarillento, el verdoso de una tonalidad más intensa o menos intensa. Puede llegar incluso prácticamente al blanco. De hecho, hay una subespecie o variedad de estafaloides, la alba, que se llama por esa característica de blanco, que puede ser blanca. Esta seta, todo el mundo la tiene que conocer y saber el peligro que encierra, porque es un peligro de muerte, evidentemente, o de un envenenamiento gravísimo que tenga que resolverse incluso con algún trasplante de hígado, por ejemplo. Ya habéis estado recogiendo setas y habéis escogido muchas variedades, variedades que a lo mejor no estamos acostumbrados muchos a reconocer incluso como setas. Cuéntanos, ¿qué más habéis recogido? Bueno, pues como ves, aquí en las restas hay una representación bastante amplia de lo que se ha recogido. Para mi sorpresa, porque pensaba yo que podría haber menos cantidad y sobre todo variedad. Esta es una seta. ¿En una piña? En una piña. Esta tiene la particularidad de que su lugar de crecimiento son las piñas. Su nombre científico es Micena Seine Si y tiene esa particularidad. Entre las pequeñas, entre las setas pequeñitas, es una seta muy grande. Porque, como veis, el tamaño de las setas va desde este boleto que es medio, mediano, y que podría ser muchísimo más grande, o a grandes níscalos que todos hemos visto alguna vez enormes, a setas de este tamaño, incluso muchísimo más pequeñas. Por eso digo que entre las pequeñas esta es enorme. Bueno, ¿y qué más nos enseñas por aquí de esta variedad que habéis recogido? También champiñones. Los champiñones son setas abundantes aquí en nuestros campos. La gente ya empieza a recogerlos y a sufrir las consecuencias con intoxicaciones no graves, pero que te hacen pasar dos o tres días en el hospital. ¿Cómo vamos a distinguir si una seta es un champiñón? Bueno, como veis, es una seta que tiene también pie, láminas, y el color predominante de los champiñones es blanco, aunque no en todos los casos como este que vemos aquí. Los hay incluso de tonos mucho más marronáceos y los hay incluso que la carne enrojece al corte. Claro, no todos los champiñones son comestibles. Ya hemos dicho que la gente ha empezado a aficionarse a coger champiñones y ha empezado a visitar los hospitales precisamente por envenenamientos gastrointestinales de poca gravedad, pero que te hacen pasar tres días en el hospital desagradables. Bien, ¿cómo vamos a distinguir si es un champiñón comestible o no es comestible? Esto es una cosa interesante que debe conocer la gente. Este, por ejemplo... Lo que acabas de hacer es quitarle la primera capa de arriba. Sí, sí, le he quitado la capa porque los champiñones tienen esa característica, que se pelan perfectamente bien. Bueno, si este champiñón al olerlo nos oliera un poquito a tinta, o a yodo, sí, a tinta, tinta sería la mejor definición, ya podemos sospechar con seguridad de que se trata de un champiñón amarilleante, un champiñón tóxico. Claro, esa característica del olor muchas veces no está presente, bien por eso es de humedad o por alguna otra razón, se huele y no acaba uno de percibir bien ese olor, ¿verdad? Y si le diéramos un corte al pie, si se tratara de un champiñón amarillante, recalcamos esto porque la gente pregunta mucho sobre el tema de los champiñones, precisamente, si le diésemos un corte así al pie y esto se nos pusiera repentinamente amarillo, ya es otra característica que nos haría sospechar de que mejor no comerla. Otras de las comunes en el campo son estas que tengo en las manos, las lepiotas. Y además, este año parece ser que han sido un año bastante fructífero en lepiotas. Ha habido o están saliendo o han salido bastantes. Hay gran número de macrolepiotas. ¿Cómo reconocerlas y distinguirlas de otras que puedan ser similares? Es difícil reconocer todas, porque es un tema complicado, pero en fin, generalmente, en las que se fija la gente para llevarlas a la cocina suelen ser estas. La que más se suele recoger es esta, esta seta, que es una macrolepiotas procera. ¿Cómo sabemos si es una macrolepiotas procera? Además, por el aspecto general que tiene, ese sombrero pardo, escamoso, con este umbol, más o menos, el pie tiene una característica que está rayado así en zigzag o en uves, y que eso la distingue de la mayoría del resto de las lepiotas. Esta es una lepiotas perfectamente comestible, no hay ningún problema con cogerlas. La única advertencia que hemos de hacer sobre el consumo de estas setas de este género, de macrolepiotas, es el tamaño. Hay algunas setas que pertenecen al género lepiotas, no al macrolepiotas, sino al lepiotas, que son más pequeñas, entre cuyas especies las hay verdaderamente malas, tan malas o peores como las bafaloides que acabamos de ver. Cuando una lepiotas tiene un tamaño menor de esta, hay que sospechar que puede ser no comestible. Aunque se tenga la razonable seguridad de que se trata de una comestible, mejor desecharla, porque la confusión con estas lepiotas venenosas puede resultar fatal. Vosotros habéis estado en el campo estos días atrás recogiendo todo este tipo de setas. Sí. Entonces, a la hora de recomendar a la gente que diga este fin de semana voy a salir a por setas, a mí me gustan los champiñones, por ejemplo, ¿dónde pueden acudir? Bueno, los champiñones hay que buscarlos en praderas, dentro del bosque, obviamente dicho, también aparecen, pero sobre todo son setas que necesitan mucha materia orgánica en descomposición. ¿Y si buscamos níscalos? Si buscamos níscalos, todo el mundo lo sabe, hay que ir a los pinares, hay que ir a los pinares, que es donde se encuentran. Los píscalos, sí. ¿Y esta temporada cómo está siendo en cuanto a la recogida de setas? Hace dos o tres semanas veíamos una temporada fatal. ¿Han caído lluvias, por lo menos? Han caído lluvias. Las expectativas eran buenas. Se han visto frustradas un poquito por estos dos o tres días o noches de hielo que ha habido. Pero yo creo que si el tiempo cambia, o se mantiene más o menos como está hoy, más o menos templado, pues yo creo que la temporada va a despertar todavía un poquito más, y al final yo creo que níscalos vamos a coger. Creo o deseo, no sé, ya bien... En cuanto a consejos que podamos dar a la gente para todo tipo de setas, el primero y lo más seguro, consultar a alguien que sepa de setas antes de comerla. Tener la completa seguridad de lo que se coge. De la misma manera que conocemos un tomate o una pera y no confundimos el tomate o la pera con nada, tenemos que saber identificar una seta para no confundirla con otro. Y cuando nos surge alguna duda, hay que consultar a los expertos. En las asociaciones micológicas, en los servicios de consumo de los ayuntamientos, si los tienen, médicos, veterinarios o farmacéuticos que estén especializados en micología y que puedan identificarlas, en fin, dejarse aconsejar por quien sabe de estas cosas para evitar riesgos. Y sobre todo, un consejo que a mí me lo dieron, a mí me lo dieron y me ha servido de mucho y cada día me sirve más. El consejo es, aprende a dudar. ¡Gracias!